Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Ábrete corazón, dejo al lado la razón, y deja vía el sol, escondido en tu interior. Ábrete, memoria antigua, escondida en las plantas, en la tierra, bajo el fuego, bajo el amor. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Ábrete corazón, dejo al lado la razón, y deja vía el sol, escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es la hora, ábrete corazón, y recuerda, como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece en la vida perdura. Y que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Amén. Amén. Amén.